Venga, hacen muy bien los gobernantes cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar constancia de los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol Tienen que conducir un automóvil. La hago antes ahí para que veáis la estructura. Es que no veo yo, tengo que hacerlo en cajita. ¡Cómo mola! ¡Vamos a ver! Hacen muy bien los gobernantes cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar constancia. Cuando aprovechan cualquier oportunidad. La principal es que hacen muy bien. Cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar constancia de los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol Para quienes tienen que conducir un automóvil, ¿qué es? ¿Una subordinada verbial de qué? De modo, ¿no? ¿Tiempo? ¿Cuándo este tiempo? Cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar constancia todo esto Para dejar constancia de los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol Para quienes tienen que conducir un automóvil, ¿qué es? Finalidad A ver Es de finalidad Pero es adverbial Es sustantiva o está introducida por un infinitivo Sí, pero porque lleva la preposición delante O sea, realmente esto es una preposición Más una subordinada sustantiva ¿Vale? Luego Los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol ¿Esto es una subordinada de qué tipo? Adjetiva Riesgo que tiene el consumo de alcohol Y ahora, para quienes tienen que conducir un automóvil No Adverbial no ¿De qué tipo es? Adverbial no es ¿De qué tipo es? ¿Cómo? Adjetiva Se introducida por esto Como Igual que esta Con la preposición Tiene otra función Pero yo pondría que una preposición Subordinada adjetiva Que junto con el para Hace función de Complemento Ah, veis Hay una cosa Yo le pondría indirecto ¿Vale? Pero tampoco es indirecto Hay un complemento Y yo leí una vez Que es el de Destinatario ¿Qué? Pero si tú lo pones Queda como un rey Entonces Quien recibe algo Es un riesgo Para ello Bueno, tampoco no Porque no es un complemento Del verbo No es de Destinatario Es un complemento Del nombre ¿No? De riesgo Yo no Yo creo que un complemento Del nombre Me he colado Por querer hacerlo tan bonito Bueno ¿El qué? Para quienes tienen que conducir Un alcohol Un alcohol Un automóvil Oh Complemento El nombre Los riesgos ¿Para quién son? Complementa los riesgos No a dejar constancia Pero es que para quienes Para ellos ¿No? Sí Sí Pero no es Pero no complementa El verbo Para mí Que complementa riesgos Los riesgos Son para quienes Tienen que conducir Un automóvil No lo ve No lo ve No lo ve Así No es Sí Pero claro Si tú dices Compré un coche Para José Luis Dejé constancia De los riesgos Pero es que Es que los riesgos Es que esto complementa Los riesgos No complementa El verbo Que uno puede decir Compré un coche Para José Luis Compré para José Luis Bueno Así puede decir Dejé constancia Dejé Para quienes Tienen que conducir Un automóvil Dejé eso Pues sí No vale para nada Porque lo que hay que hacer Es esto Es una oración ¿Cómo es? ¿Cómo es? Compleja Por subordinación El sujeto Es Los gobernantes El sintam No me voy a poner A escribir tanto El sintam Es el resto De la oración Muy bien Que es muy bien Es un sintasma Bien que es Un adverbio ¿No? ¿O no? Un adjetivo Es bueno Yo siempre pongo Soy un poco pesado Que hace función Que hace función De complemento Circunstancial De modo Pero estamos discutiendo Aquí hay una agria Polémica Si bien Es un Adverbio Un adjetivo Estoy bueno Es un adjetivo Estoy bien Estoy mal Estoy irregular ¿Vale? Y ahora viene lo bonito Y ahora viene lo bonito ¿Qué vais a hacer en el examen? Porque no lo vais a escribir todo Yo pondría algo así ¿Desde cuándo Hasta el final? ¿El profesor ¿Eso no deja un bit Eso no? No Los principales Si Le ha puesto Molares Y dice Estar dando cuenta Que no da tiempo Bueno Eso en el examen De selectividad Se llama Decir las relaciones Sintácticas Entre las partes De la oración Solo decir Las principales Y decir las relaciones Que hay No subordinadas Y eso Y luego el análisis Esto que estamos haciendo ¿Desde cuándo Hasta el final? Para no tener que escribir tanto Es Una proposición Subordinada Adverbial De tiempo Introducida Por la Por el nexo Cuando Y que hace función Complemento Circunstancial De tiempo El sujeto De la subordinada Es Está omitido Y se refiere A los gobernantes Que aprovechan Cualquier oportunidad Es el Comple Es un sintagma nominal Yo siempre pongo Lo que hay Lo que hace Que Funciona Como Complemento Directo ¿Qué más? Ahora lo saco Otra vez Funciona Como complemento Directo Desde Para Hasta el final Es Una Una Proposición Subordinada Sustantiva Introducida Por el infinitivo Dejar Que Junto Con la La preposición Para Hace Función De ¿De qué? Complemento Circunstancial De finalidad Venga Más 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 Constancia Constancia Todo esto ¿Qué es? ¿Qué es todo eso? Yo me he dicho ¿Qué? Para dejar Lo que sea Es Un sintagma nominal Nominal Introducido Introducido Por nada Que hace función De complemento Directo En La subordinada Yo pondría aquí Que dejar Es el núcleo La subordinada Sustantiva Complemento Directo En la subordinada Formado Por el sustantivo Constancia ¿Qué más? ¿Qué más? Por el sustantivo Constancia Del complemento Preposicional De los inmensos De alcohol Que contiene Una proposición Subordinada Adjetiva Que tiene El consumo Del alcohol A ver En la subordinada De esta adjetiva ¿Qué función Tiene el qué? El consumo Del alcohol Tiene Riesgos ¿No? Entonces el qué Haría función De complemento Directo Digo yo En esta subordinada El sujeto Es El consumo De alcohol Y el sintagma Verbal Tiene como núcleo ¿Qué tiene como núcleo? Tiene Y como complemento Directo El El adverbio El pronombre Relativo Que Cuyo antecedente Son los riesgos ¿Qué más? Digo Eso es lo más importante De lo que te expliqué Si no lo pone Te mato Ya está ¿Qué más? ¿Qué me falta? Ah, para quienes Tienen que conducir Un automóvil Para quienes Tienen que Conducir Un automóvil Es Una Proposición Subordinada Adjetiva ¿No es la que te gusta a ti? Sustantivada Sí, porque El quiénes Sustituye a las personas Las cuales Ahí el quiénes Lo hace todo O no es sustantivada Sí, porque Llevar sustantivo Implícito En el quiénes Es una posición Subordinada Adjetiva Sustantivada Que Junto Compara Hace función De Yo me lo he inventado Complemento No me lo he inventado Lo he leído Pero vamos que eso No lo ha explicado Según en clase ¿A que no? Destinataria Lo voy a explicar Lo voy a explicar Puede decir que en un directo Para quien es También se podría decir Podría discutir Largas horas con un filólogo Quienes es el núcleo Y sujeto Tienen que conducir Una perífrasis verbal Y un automóvil Un sintam Que hace función De complemento Directo ¿Vale? Y aquí La hemos cagado Pero bien ¡Hala! Por menos de eso Te suspendo Ven Voy a sacar Las otras dos Qué grande Se ve Y qué feo Voy a sacar Las dos Que hemos hecho Venga otra Que estoy caliente Está bien Aquí no Pero aquí no es 3 menos x Es x menos 3 Y aquí Tiene que sacar 2x Y aquí te queda x cuadrado Menos 6x Más 9 Y esto es un producto notable Esto es x menos 3 al cuadrado Pero que yo lo haga No sirve de nada ¿Hm? 3 cuadrados Ajá Y esto es un producto notable Y aquí sería 2x con 2x Y aquí menos 3 Con un menos 3 de aquí Y queda 1 partido Aquí menos 3 Cuadrado es el primero Cuadrado es el segundo Menos el doble El primero Por el segundo Y esto es otro producto notable Esto es x más 1 al cuadrado El 3 que me lo he dejado Y de aquí se va 1 Y el 3 es este Yo creo que lo haga tú Y lo hago yo no No sirve de nada ¿Por qué no imprime ya? ¿Por qué no imprime? Venga ¿Por qué no imprime ya? Vale Bien Bien ¿Y yo como sé que esto es esto? ¿El qué? Nada, es un copiado Porque sé No iba a hacer eso ¿Eh? Bueno Vamos a ver ya está, si es que no no no, no hay ningún problema quiere decir que esto es trabajar ya, 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 que si pero no sabe ya, ya por eso te copia y no lo reconoce ya, ya, solo este, este y este o sea, de 6, 3 no, no yo hago todo esto perfecto, la primera, sin pensar entonces, eso es lo que yo quiero en mis alumnos que hagan las cosas sin pensar bueno, si no sabe reconocer si no sabe reconocerlo es porque no, no ha hecho suficiente bien, que el cuadrado de 3 aquí que pasa por x menos 1 si porque el, tienes que sacar factor común te lo he dicho antes tienes que sacar factor común si, bueno, tienes que sacar factor, pues que no sabes hacerlo entonces te voy a poner para que practiquen más hasta que aprendas a hacerlo ya está esto no ya, ya cuando hagas eso te mandaré el trabajo puesto para ver si sabes o no sabes vamos a ver tienes que hacer esto al derecho y cuando lo hayas hecho al derecho me traes el papel que yo los voy a copiar todos mezclas y los vas a hacer al revés a ver si los reconoces cuando lo reconozcas a lo mejor aprendes a hacer esto y luego pecha de trabajar que te vas a dar miren, en el cachondeo yo que no sé, que no sé que esto no me va a salir que esto no sé qué así también me pongo y hace cosas con esos automensajes desvalorativos tú a todo esto tú verás como ya te va te empiezan a salir las cosas sin pensar hello ahora se está imprimiendo quillo dios mío alguien que se está metiendo en internet con el móvil con el móvil saca factor común primero y luego los productos notables y luego le tienes que dar la vuelta o sea que te tienes pa pa pasar la noche en vela ah ah